Blue Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Bienvenidos a La Canica Azul. Yo soy Ciro Di Costanzo y esta es La Canica Azul para Blue Report. Y bueno, en este momento, en este instante que usted nos está viendo, hay aviones espías de los Estados Unidos sobrevolando los cielos de Nigeria. Están realizando una operación absolutamente delicada. Están buscando a las casi 300 niñas secuestradas por el grupo radical islamista y terrorista por los cuatro costados, Boko Haram. Situación que, como usted sabe, ha sacudido la opinión pública mundial. Y como no iba a decir, ¿se imagina usted ser el padre o la madre de una de esas niñas? Entonces, es, para decirlo claramente, están viviendo su peor pesadilla en estos momentos. Nigeria ha pedido ayuda a China, a Estados Unidos, a Israel, a quien usted me di Francia. ¿Por qué razón el Estado está completamente rebasado frente a Boko Haram? Esta es la indignación que muchas personas me preguntan, y yo también me lo pregunto. ¿Cómo es posible que este grupo de desalmados haya secuestrado a casi 300 niñas? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón son tan crueles? Y más aún, las amenazas. Las quieren vender en el mercado de esclavos, en los circuitos mundiales de trata de personas, para poder ser vendidas como esclavas. ¿Por qué tanta crueldad? ¿Qué diablos? ¿Qué carajos? ¿Qué chiflados quieren estos desalmados? Bueno, Boko Haram lo que quiere es, y remontámonos a sus orígenes rápidamente, dos cosas. La primera es, es un grupo de origen somalí y por lo tanto lo que quiere Boko Haram es reinstalar el régimen de cortes islámicas en Somalia, que hoy es un Estado fallido, pero protegido por la organización de Estados africanos y espoleado por sus vecinos, principalmente en Nigeria, que es la potencia en la zona. Dos, quiere convertir a Nigeria también en un Estado islámico, particularmente hacerlo en el norte de Nigeria, en donde se concentra la mayor parte cristiana. De hecho, estas niñas fueron secuestradas en Shibok, en el estado de Borneo, de Borno, ahí en Nigeria, que es el estado donde se concentra la mayor parte cristiana, por lo tanto se infiere que estas niñas son cristianas y por lo tanto es una acción deliberada para convertirlas al islam y con ello tener la atención internacional. Un grupo terrorista gana cuando la atención mediática está sobre él. Un grupo terrorista gana cuando el gobierno está, o pone su atención o trae en jaque al gobierno. ¿Por qué razón? Porque entonces reivindica sus causas políticas, que son los dos requisitos sine qua nones para que exista el terrorismo. Eso es lo que quieren, llamar la atención, para poder lograr su causa política. Ahora, difícilmente ahora lograrían su causa política en virtud a que esto sea internacionalizado lo suficiente como para que Occidente y los países más poderosos o las potencias occidentales más poderosas no lo permitan. No obstante, Boko Haram, a pesar de los pesares, tiene adeptos en Nigeria. Y tiene adeptos porque explota, ordeña un discurso en el cual culpa de todos los males, que son muchos, que padece Nigeria, a Occidente, a Estados Unidos, a los colonizadores europeos y por lo tanto es atractivo para los jóvenes ninis que viven ahí en Nigeria, que con singular alegría se aglutinan en torno a un grupo que por cierto cobra diezmos. Este grupo de que vive? Este grupo vive de los diezmos que sus fanáticos les dan en las mezquitas a lo largo y a lo ancho, no solamente de Nigeria, sino de países aledaños en donde se explota el lindar. Eso es Boko Haram, cuyo nombre significa literal, la educación occidental es pecaminosa. ¿Cómo estará de radical? Que hasta Al-Qaeda se tuvo que deslindar. Y no solo eso, condenó el ataque, condenó este atentado, condenó este infame. Y así todos en el mundo tendrían que condenarlo. La pregunta es ahora, ¿por qué la comunidad internacional no ha hecho nada? ¿Rellegaremos tarde otra vez? Ahí están estas casi 300 niñas esperándonos. Para Blue Report sigue la impuesta de eso. En la canica azul.